A continuación, se irán nombrando las víctimas del terrorismo de ETA en Navarra y se irá depositando una vela en memoria de cada una de ellas. Francisco Berlanga Robles Sebastián Arroyo González José Manuel Baena Martín Jesús Urgallar Lusiaga José Luis Tieto Gracia Pedro Hernández Serrano Jesús Alcocer Jiménez Tomás Palatín Pellacero Juan José Licedo Calero Vicente Luis Gartera López Eduardo López Moreno Jesús Vidaurre Olleta Ángel Pascual Mújica Tomás Caballero Pastor Manuel López González Manuel López González Antonio Conejo Calero Fidel Lázaro Aparicio Alfredo Aguirre de las Pueynes Francisco Miguel Sánchez Francisco Miguel Sánchez Julián Elviz Luna Bonifacio Martín Hernández Diego Torrente Reverte Ángel Postigo Mejías José Luis Hervás Mañas Jesús Blanco Pereceda Juan García González José Javier Mújica Astibia Diego Salva Lejao Francisco Casanova Vicente Antonio Fernández Álvarez José Antonio Ferri Pérez Juan Carlos Beiro Montes Carlos Sanz Diurruy Alberto Toca Echevarría Juan Gangoso Otero Maricruz Jordi Borradre Juan Sánchez Cierro Joaquín Imab Martínez Juan Atarenzu Peña Juan Salva Juan Maricruz Jordi Borradre Juanain Juan Maricruz Jordi Borradre Juan Maricruz Jordi Borradre